Quiero que ahora veamos la lista de Hoops Hype, que para los que no saben es una página reconocida de noticias NBA, que suele hacer tops y varias veces. En el canal hicimos alguna vez algún top. Los muchachos hicieron la lista de los 78 mejores jugadores en la historia de la NBA. Hace unos años atrás se dio a conocer la lista de los 75, que fue oficial de la NBA. Nos están diciendo cuáles son los cambios con respecto a la lista oficial. Por ejemplo, suman a Nicola Jokic, a Pau Gasol, a Howard, a Bosch, a Parker, a Karch... Ya veo que no está Ginobili, ya lo vi, la puta madre. Lo sumen a Embiid, boludo, no lo suman a Ginés, es realmente la meada más grande de la vida, boludo. Bernard King se hizo conocido por meter 50 puntos en un Crismagay, dejate de joder, boludo. Cismag también, no, ganó un carajo, pongan a Ginobili, déjense de joder, no lo pone a Clay Thompson, no está Clay Thompson tampoco, boludo. Sacaron a Javier, a Wilkins, a Jerry Lucas, a Santa Fe, sacaron a todo tipo que juegan en blanco y negro, que les están faltando respeto también, pero bueno. A ver si acá lo pusieron... Mirá, acá lo pusieron en... También recibieron votos Ginobili y Clay Thompson, pero no lo ponés, rey, o sea, no me sirve. O lo ponés, o lo ponés, básicamente, ¿entendés? Bill Walton, 78, es también un histórico de la NBA, quedó en el último puesto de los jugadores de los 78 más históricos. 77, muchísimo texto, Embiid. Bueno, está bien. Para mí es polémico que esté Embiid acá, porque claramente Embiid en lo que hizo de su carrera no es más de lo que hizo Clay Thompson, si ni más lejos. Pero si lo vas a incluir, está bien que lo pongas arriba de todo, o sea, que respete los rangos y que arranque de atrás para adelante, que esté al final. 76, Team Mac. Bueno, tiene sentido también que todos los nuevos que fueron incorporados aparezcan en el final, o sea, los pusieron como para hacerle el homenaje, nada más. Siete veces... Bueno, carajo, Team Mac, lo bancamos a muerte a Team Mac, pero... Air Monroe, un título NBA, fue rookie del año. Bernard King, bueno, terminamos poniendo 74. Dos veces First Team y cuatro veces All-Star. Yo no quiero caer siempre en lo mismo, pero... Leyenda de los Knicks, para ser leyenda de los... Yo estoy en el top 10 de la leyenda de los Knicks, imaginate, no hay que hacer mucho para entrar en el listo histórico, pero... Not better than Manu en my books. Not better than Clay Thompson en my books. No, respeto para Bernard King, pero bueno. Alex English, un histórico, una gloria nuggetiana. Tres All-NBA, dos Second Team Selection y ocho veces All-Star. Bueno, está bien. Yo no quiero volver siempre a decir lo mismo, ¿no? Pero es más que el Chapu Nozioni en la NBA. Ya no pregunto que Ginobili. Pregunto que... Pero bueno, no, va a parecer que los estoy meando. Paul Orisin, también está en el oficial, en los 75 de la NBA. Un título NBA, bueno, lo están viendo ahí, tampoco me voy a ir deteniendo tanto en estos, capaz que en los últimos. Esto es una falta de respeto, muchachos. Acá termina el video. Nada, Irving, 71, está bien. Le regaló un anillo a Lebron. Fue tres veces All-NBA, ocho veces Olimpico. Bueno, no, esto no lo val... No, no, no. Esto no lo compro yo, eh. Juegos olímpicos, mundial, nivel FIBA es otra cosa, hermano. Estamos haciendo el top de los mejores jugadores de la NBA. Porque entonces Carmelo Anthony es top 10 de la historia, boludo. Porque tiene más título que Lebron del mundo, boludo. Dale, no cuenta. Ok, acá está Bici. Vince Carter, que está a 70 por este momento que está acá. Mentira, máximo respeto. Pero yo pregunto, ¿no? Está Vince ahí, qué sé yo. Está unipalo, lo robaron, mono. Tiene cuatro anillos, amigo. Tiene los mismos anillos que, por ejemplo, Curry o Lebron James, que ustedes lo ponen en un pedestal. El señor TP fue una vez Final MVP, fue tres veces All-NBA, fue dos veces Second-T, no. All-NBA, Second-T... Ah, no, tres... No sé, ahí lo ven, boludo. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que... Bueno, ahora voy a exponer para mí cuál es el inconveniente con estas cosas. The Cowens, la vaca Cowens. El tema, boludo, es que la gente que tiene menos de 50 años, el top va a ser de otra manera. O sea, nosotros que... No sé, hay una generación la cual claramente a los jugadores de los 60, 70... De los 80 se van a salvar algunos que son los que realmente revolucionaron la liga. Mismo de los 60, 50, 70... Conés a uno, nada más. Yo no soy... Para mí no está bien comparar y para mí cada jugador es leyenda por lo que representó para su era. A ver, la gente que dice, no, pero Bill Russell, pero Will Chamberlain jugaban en una época de granjeros. Y bueno, hermano, pero fueron los mejores de esa época. ¿Qué querés que te diga? O sea, capaz que Lebron jugaba en esa época y hacía el quíntuple. Capaz que Jordan jugaba en esa época y hacía el quíntuple. O capaz que se quedan a pedazos, no sé. Acá igual, justo con Dave Cowens, también, no lo puedo... De hecho, mirando esto decís... Tendría que estar más arriba. No sé, boludo, es complicado. El MVP también pesa mucho, ¿eh? El MVP pesa muchísimo, eso es verdad. Bueno, Pete Maravich también. Classic shit, no van un carajo. Tiny, un título, tres solo en video. O sea, es cuestión de gustos y ver qué valora cada uno. Esta foto tranquilamente podría ser una foto de Steam. Me parece que me falta respeto que no sea top 10 igual, ¿eh? Pero bueno, Dennis Rodman en el top 65. No sé qué decirlo. Yo, Rodman, quizás puedo ser un poco termo porque lo quiero mucho y porque me parece que tiene que ser top 50. Para mí tiene que ser top 50, Dennis Rodman, discúlpenme. Así como también sigo sosteniendo lo mismo. Las dinastías tienen que estar enteras. O sea, los de Boston Celtics, la dinastía de Boston Celtics van a estar todos. Está claro. Entonces, ¿por qué no está la dinastía de Golden State, la de San Antonio y la de Chicago? La de Chicago está. La de San Antonio claramente no está. Y la de Golden State no está. Es un jugador que me da que me adores de mierda que son, boludo. Lo odian, ¿eh? Lo odian, boludo. Está bien, el flaco Bosch. Está bien, boludo, pero... Esto pesa muchísimo. Tres premios al Defensor del Año es muchísimo. Ahora, con este criterio me estás dando a entender que Rudy Goberte es más que Dennis Rodman, básicamente. Hay que también valorar una cosa. One NBA Title. Yo lo amo a Dwight Howard. Es uno de los jugadores que, de mi generación, lo vio en su prime, pero... Tampoco es criticar a todos los jugadores por criticar, pero bueno. Es parte de ver el top. Si yo lo tuviese que armar, si quieren lo armo el top 78. No lo voy a armar hoy, lo voy a armar otro día. Pero también, o sea, voy a quedar medio termo haciendo el top. No sé. 12 veces All Star fue este muchacho. Lo tendrá merecido. Yo, la verdad, no lo vi jugar como para criticar a Willy Reed. Yo creo que está bien dentro del top 60, ponele. Una locura, boludo. Dos títulos, dos finales en PP, uno en PP. Siete veces All Star, boludo. Y jugaba con cadenitas. Le importaba todo un carajo, boludo. Entramos al Parish. Está. Me voy a quedar callado, porque tengo ganas de terminarla de una manera que me van a funar. Pero no lo voy a decir. Paul Frazier también. Leyenda neuyorkina. Tiene que estar. Pau Gasol entró en el 58. O sea, la NBA no lo consideró dentro de los 75 mejores de la historia. Y estos tipos lo ponen en 58. Si fueron de tema. Para mí Pau Gasol es de los 75, eh. Para mí tiene que estar. Pero no lo pongo tan abajo. No sé si lo pongo 58, boludo. Ray Allen. Esta página le tiene odio a San Antonio. Ray Allen 57. Wes Anseld de 56. Vamos a subir un poquito más rápido, porque... Mangel también lo tiene merecido. Reggie Miles hizo conocido por hacer 28 puntos en un minuto. Pasa que McAdoo también marcó una era, boludo. 53 igual. Acá se fueron a la mierda, muchachos. Yo lo requiero a Dayme, pero... Es un montón, amigo. 52 aparte. Esta realmente creo que con una mano en el corazón, sin ser termo ni nada, me parece que esta es un error. No, Hoops Hype, perdón, pero... Volpi, bueno, tiene que estar. Qué sé yo. Melo tiene que estar también, obviamente. Ojo que Carmel... No, si Carmel Oteni estaba entre los 75 originales, el preocupado tiene que estar... Mirá que... A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de que empiecen a llorar. Los últimos tres años de carrera de Westbrook no representan lo que es Westbrook. Y para mí está bien que esté en el 78 y para mí está bien que esté dentro de los 60, 55 siendo termo. Está bien, boludo. Para mí está bien. En las épocas de Westbrook, Prime, amigo, cuando quedó solo en Oklahoma, realmente no vi jugador como Westbrook, amigo. ¿Qué querés que te diga? Para mí está bien, boludo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, está bien. Está bien, boludo, está bien. Qué sé yo. Mira lo que dice esta pelada. Cinco títulos de la NBA tiene este burro. Está bien, boludo. Harry Potter Meccan. ¿Cómo ven de ser estadounidense? ¿Cómo ven de ser una promesa yankee? Ay, Dios. Anthony Davis fue uno de los jugadores más cuestionados al momento que NBA largó la lista de los 75 mejores de la historia. Yo no sé si lo pongo. Creo que sí. Yo creo que lo pongo. Ahí di igual. Medio duda. Pero si lo pongo, lo pongo en el 75, 74, 73. 70 como máximo. 46, no sé si lo pongo, hermano. Está bien. En el título que ganó, lo ganó él. Lebrón también ganó el Final Fantasy Pipito, pero hizo muchísimo Anthony Davis en ese título. No es que ganó un anillo de arriba como alguno de los otros casos que vimos. A ver, depende de qué esté en el 45, ¿no? No, está bien. La agarra. Máximo ídolo en la franquicia de la Lacerina. Está bien. Ese está perfecto. Esto también. Bueno, acá ya empiezan a aparecer los que no son cuestionados. Creo que lo que va a pasar ahora es, va a ser polémico el orden en el que aparezcan. El Marciano Herwin, por ejemplo, 43. O sea, es una leyenda Spur igual, ¿eh? Pero no tiene título. No sabía que no tenía título, amigo. Bueno, le va a agarrar una época mala, claramente, ¿no? El Guante, 42. El NG es 41. El Nenekid, 40. Bob Cousy está bien. De hecho, de nuevo, acá ya es un tema de gustos, pero no sé, boludo. O sea, Dominic Wilkins tendría... Yo creo que Dominic Wilkins tendría que estar más arriba Bob Cousy también. O sea, me refiero más abajo. O sea, dentro del top 35, ponele. El problema, ¿cuál es? Si lo pones a Bob Cousy, tenés que sacar a... No, no lo sé. Se fueron a la mierda mal, boludo. Yo pensé que ni siquiera iba a estar la barba, boludo. Lo hice yo este top, boludo. ¿Cómo van a poner a Harden 38, boludo? Las mamás de Harden lo hizo este top. Si yo tengo que termear con una mano en el corazón, probablemente lo ponga a Harden dentro de los 45. Y hasta quizás entre los mejores 10. No, a ver. Lo mismo que dije con Webbrook. El prime de Harden para mí es un prime que no vamos a volver a ver dentro de muchos años. No, 38 me parece que es un montón de muchachos que quieren que le diga. Rick Warry. Patrick Ewing, 36. Bueno, está bien. Que no ganó un carajo, pero es el máximo ídolo de una franquicia grande de la NBA. De nuevo, ya top 36. Es muy probable que empiecen a quedar leyendas NBA que todos sabemos los nombres que quedan a continuación, básicamente. No creo que haya sorpresas. Lo que sí nos va a sorprender es que alguno, no sé, esté, por ejemplo, 35. Batata. Bueno, alguno lo ponen dentro del top 15 a Nash. Yo no. No, top 15 no creo. Top 20 capaz que lo ponen a Batata. Kawaii, 34, ok. Los galardones que tiene Kawaii Leonard son cosas serias. No sé si hay muchos jugadores en la NBA que tengan la misma... Aparte la misma... ¿Cómo puedo explicar? Parejo, ¿entienden? Como regular. Defensivo, anotador. Está bien, boludo. Está bien. Y aparte le dio un título a una franquicia que no existía y se lo dio solo. Está bien, boludo. Stockton, 33. Hay que dejar de robar con el campeonato de 98. Está bien, qué sé yo, boludo. Está bien. Petit, potrecito, 32. Uuuuh, polémico. Pasa que siendo termo yo lo pongo más arriba, Len Alberto, pero... Está bien, boludo. A ver, si está 31 es porque 30 tiene que ir alguien que realmente... Y sí. Sí, amigo, tiene... Es indudable. Es indudable que Javlisec tiene que estar acá. Posiblemente estemos hablando de quien se retire siendo el mejor europeo de la historia. ¿Me bancan en esa? Tiene 3 MVP. Tendría que tener 4. Lo afanaron uno, boludo. Un título que también lo ganó solo. Ganó el final MVP, amigo. Es... No sé qué decir. A ver, europeo de la historia está clarísimo que Dirk está ahí primero. El tema es que ya le están comiendo los talones. Para mí, Jokic, Antetokounmpo y Donsic van a meterse en el top 5 cuando se retiren, sin lugar a dudas. Pero bueno, es verdad que esto a Jokic le quedan todavía 6, 7 años de carrera. Por lo que está bien que esté 29. No, está bien. Yo no sé si lo pondría tan arriba porque... Ay, no sé, boludo. Todavía le quedan un par de años. Yo creo que lo que le queda de carrera va a terminar posicionándose en el top... Mirá lo que digo, eh. Capaz que es polémico, pero top 15, boludo. O top 17. Depende de quién esté arriba. Chau. Nos vemos, muchachos. Nada, respeto. Respeto con Chris Paul, muchachos. Miren esto, miren esto, miren esto. Es el tercero en lista de asistencias y robo, muchachos. Pero respeto, 11 veces en NBA. ¿Cuál es la cuestión? Ganó los mismos anillos que Marjanovic. Pero me parece mucho, boludo. O sea, la flaca de Jokic ya con lo que hizo, boludo. Ya tendría que ser más que Chris Paul. Y para mí Chris Paul tendría que estar más arriba, boludo. ¿Cómo? ¿Ocho? ¿Tú no tiene, hermano? Yo repito, tiene ocho campeonatos este tipo. Y entiendo lo que van a decir algunos. No, pero... Ocho campeonatos, pero los ganó en un equipo. Y bueno, boludo. Chris Paul también estuvo en un super equipo. Y no, ganó un carajo, ¿entendés? Me parece mucho, 28 para Chris Paul. Bueno, 27. Justo estaba por decir, ¿dónde c*** está Scottie Pippe? Yo pensé que lo habían sacado al top 75, pero no. Está Scottie Pippe, está bien. Top 30. Me parece perfecto que esté Scottie. Isaiah está 25. Uy, mirá los pesos pesados que empiezan a caer arriba del top 20, boludo. Está bien. A ver, Isaiah Thomas es uno de los mejores cinco bases de la historia. Barkley está bien. Siempre, en todos los tops que vayas a encontrar, siempre Barkley está en el top 30. El almirante también está distopeándose. A veces lo ponen en el top 20, pero para mí está bien. Tipo que marcó, también era una era. Arrancó lo que es la dinastía de San Antonio y demás. Fue uno de los fundadores. Acá me pasa lo mismo que con Webrug. Yo soy muy termo de Dwayne Wade. Yo le pondría 21. Dos puestitos. ¿Me bancan solamente subir los dos puestos? A ver, déjenme ver quién está en el top 22. También, yo soy termo de Jenis Antetokounmpo. Debo ser la persona que más banca de griego en este país. Pero Dwayde, amigo, hay una realidad. Jokic me quedó muy atrás, muchachos. Me quedó muy atrás y creo que le juega en contra el hecho de ser un balcánico con panza. Porque Jokic no puede estar nunca... ¿29 era? ¿27? No, amigos. Se fueron a la mierda con la flaca, amigo. Se fueron a la mierda, boludo, con la flaca de Jokic, amigo. Elgin Baylor y está bien. No, ganó un carajo. No lo puedo creer, boludo. Pero está bien. Wade es 21, muchachos. Discúlpenme. Wade es 21. Jokic es 22. Giannis es 23. Y a Elgin Baylor lo mandó al 24, boludo. Y después tiró todo para atrás. En el 20, ¿quién queda? Cachete. Bueno, está bien. El Dr. J es una de las mayores, según muchos dicen, es una de las mayores inspiraciones de los jugadores que pasaron por los 90 y hasta uno de los 2.000, así que... Está bien. Tiene que estar. Leyenda NBA. 19, Dirk Alberto. Ok. Está bien. Mucha gente lo pone como el mejor a la pivot de la historia. Sabemos que el otro gran... Ok. Me estás diciendo que Kevin Garnett está arriba de Dirk, por ejemplo. Acá ya saben que les pesa, ¿ah? ¡Dot! Les pesa el... Que lo juremos con gloria a morir, boludo, a los muchachos. Que lo ponen acá porque es alemán y probablemente el 18 sea Garnett. No, Jerry. El logo. Yo lo pongo top 20 igual, ¿eh? Lo pongo en el 20, lo pongo en el 20. Pero tiene que ser, tiene que estar. Tiene que estar, sí, sí. KG, acá lo tienen. Jokic me quedó muy lejos, muchachos. Jokic me quedó muy lejos. De los mejores 4 de la historia falta Tim Duncan, que claramente va a ser top 10. Si no es top 10, saco el top. Moses Malone, 16. Moses Malone es uno... Ya saben, es el típico... La típica frase escrita. Moses Malone es un infravalorado de la NBA. Sí, es verdad. Tiene 3 MVP. Un final MVP, un campeonato que ganó él. Es que tampoco le quiero faltar el respeto a Moses Malone, boludo, pero... Está claro que Moses Malone es top 20. Para mí no hay dudas de que es top 20. No, bueno. A ver, acá pesa lo de siempre, muchachos. Pesa el hecho de que algunos vimos jugar a Jokic. Creemos que está... No sé. The Mailman. Karl Malone. En el puesto 15 lo pone, boludo. Qué hijo de... Nada. Está un top 20 de toda la vida. Tiene que estar. Lo vas a acomodar en el 15, 16, 17, 18, 20. El que quieras. Oscar Robertson, bueno, también. Otro de los que está siempre. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo que aparezca. Nah, anda a la c*** de tu hermana, boludo. Andate a la c*** de tu hermana, Hoopsky. Anda a mirar padel, boludo. Andate a la p*** de parió, boludo. Steph ya se ganó su lugar en el top 10 de la... De la historia. No me pese a decirlo. Lo decía antes del campeonato del 2022. Y después del 2022 ya no quedan dudas. Nah, andate a la p*** de parió, boludo. Andate a la p*** de parió, boludo. Basta con que una leyenda de NBA diga Hay que parar de robar con Kevin Durant, muchachos. Yo lo amo a KD, eh. Pero es más que Manu. Nah, no sé, boludo. ¿Qué hice yo? Me había olvidado de KD, boludo. No sé, boludo. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, nunca en la vida Kevin Durant puede estar arriba de Curry, boludo. Ni de Jokic. Bueno, en el top 11, ¿quién va a quedar? Bueno, quedan los que ya sabemos, boludo. Lo sacan al Juaco, Hakim Olayo, o lo sacan por nigeriano probablemente porque el top este está sacando a todos los que son extranjeros. Lo sacan a la mierda. En el 10 queda... Ahí lo tenés. Qué hijo de mil p*** son, boludo. Mejor a la pivote de la historia. Mejor pivote de la historia también. Y mejor alero de la historia. Tim Duncan, amigo. Bueno, qué sé yo. Estos ya son opiniones, pero para mí Tim Duncan nunca puede salir del top 10. Es que ya perdió toda la seriedad, boludo. Ya que hayan sacado a Curry del top 10, boludo. Encima 13 lo pusieron, boludo. Miran básquet con las rodillas estos hijos de re mil p***, boludo. Ya estoy re caliente, eh. Aclaro. No. Bueno, es cuestión de gusto. Qué sé yo. Yo no quiero resaltar lo mismo, pero otra vez puso a un jugador haciéndole puntos a San Antonio. Y realmente se te cae la camiseta, juzgál. Kobe. Pero si lo vas a poner a Kobe dentro del top 10, boludo. Ponelo en top 3, qué sé yo. O lo sacás o lo ponés en top 3, boludo. No hay un punto medio. Hay mucha gente que lo saca a Kobe del top 10. Mi opinión es mía y me la guardo para mí. No, boludo, pero... Para ustedes, ¿quién es la mayor leyenda en la historia de Boston Celtics? ¿Bill Russell o Larry Bird? Ganó todo Bill Russell, eh. Hay que poner eso en la mesa. Pero... Tres puntos suspensivos. Top 7 para Larry. Bill. Hay que parar de robar con los 100 puntos, Bill querido. Está bien, boludo. También, qué sé yo. Está bien. Bill Quinto. Bueno, ya sabemos cuál es el top 4, entonces. Prepárense, muchachos. Puesto número 4. Estos son capaces de poner a Jordan en el puesto número 4. ¿Qué? Magic 4. Ok. Yo ya dije, para mí el primero va a ser LeBron. El segundo va a ser... Quiero creer que va a ser Jordan. Y tercero, por descarte, queda Karim. Karim, el gancho de la muerte. 6 títulos tiene el burro este, boludo. Adoyabardo es... Y es un hijo de mil p***a, boludo, este tipo. 19 veces All-Star, 6 MVP, 6 títulos. Le vale 2 p***a todo, amigo. Es la p***a cabra, boludo. Es una falta de respeto que no esté primero, boludo. Pero bueno, señores, ¿se viene la polémica? ¿O no se viene la polémica? Yo voy a respetar... Nah, a estos Hub Hive no lo respetan ni el p***a. Lo sacaron... No, lo pusieron a Ginobili y lo sacaron a... A Currie al top 10. El segundo jugador de la historia... Bueno, ustedes son libres de ir al Instagram a decir lo que quieran. Al Instagram de Hub Hive. Yo simplemente estoy reaccionando a lo que ellos publican. ¿De qué se ríen, boludo? Robo. Era obvio. Chau. Váyanse a c***a. ¿Por qué se enojan tanto, boludo? Bueno, y Lebron Chas. Top 1. ¿Qué era esta foto, güey? ¿No? ¿Vos tenés rosa, boludo? Esto ya es gusto de... De ustedes. O sea, es gusto de cada uno. Pero esto fue el... El top 78 jugadores Hub's Hype. Una p***a, una p***a. Y no coincido con absolutamente nada. ¿Cómo es la ponés a Yoki? Ay, Dios, Yoki tiene que ser top 10, boludo. ¡Suscríbete al canal!